Estás escuchando a DJ Tona, papi? Ella se pega para atrás, para atrás, para atrás Ella se pega para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Tira algo para que las chicas se vayan hasta abajo Este pedacito es tuyo, traa Este pedacito es tuyo, traa Este pedacito es tuyo, traa Este pedacito es tuyo, tuyo, traa Lo mueve pa' la izquierda, lo mueve a la derecha Lo mueve para arriba, lo mueve para abajo Lo mueve pa' la izquierda, lo mueve a la derecha Lo mueve para abajo y traa, traa Y ella se mueve, ella se mueve pa' abajo Y ella se mueve pa' arriba y pa' abajo Ella se mueve, ella se mueve pa' abajo Y ella se mueve pa' arriba y pa' abajo Ella lo mueve, ella lo mueve, ella lo mueve, lo mueve, lo mueve Ella lo mueve, ella lo mueve, ella lo mueve, lo mueve, lo mueve Y las mujeres con las manos bien arriba Las solteras con las manos bien arriba Y los hombres con las manos bien arriba Y los hombres con las manos bien arriba Y las mujeres con las manos bien arriba Las solteras con las manos bien arriba Y los hombres con las manos bien arriba Y los hombres con las manos bien arriba Ella se pega para atrás, para atrás, para atrás Ella se pega para atrás, para atrás, para atrás Van a atrás Van a atrás Que se vayan para abajo Que se vayan para abajo Que se vayan para abajo Van a atrás Que se vayan para abajo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Mueve la derecha Se lo mueve pa' la izquierda Se lo mueve la derecha Se lo mueve pa' la izquierda Quien es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Tra, tra, tra Aquí mi gente sí Nomás cabrón de todo México Oye, lo mío Estás escuchando a DJ Tana, papi Gracias por ver el video Gracias por ver el video.